Música 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 Te traigo este ritmo todo pa' gozar Música 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 Te traigo este ritmo todo pa' gozar Te traigo este ritmo todo pa' gozar Con este sonido que te va a pegar Te mambo la venta y no puedes parar Te traigo este ritmo todo pa' gozar 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 Con este sonido que te va a pegar Te mambo la venta y no puedes parar Te mambo la venta y no puedes parar Te mambo la venta y no puedes parar A esas mujeres que quieran bailar Te traigo este ritmo todo pa' gozar Te traigo este ritmo todo pa' gozar Con este sonido que te va a pelear Te vamos a la pista y no puedes parar Te traigo este ritmo todo pa' gozar Te traigo este ritmo todo pa' gozar Te traigo este ritmo todo pa' gozar A esas mujeres que quieran bailar Te traigo este ritmo todo pa' gozar Con este sonido que te va a pelear Te vamos a la pista y no puedes parar Te traigo este ritmo todo pa' gozar 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 Te traigo este ritmo todo Te traigo este ritmo todo pa' gozar 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 Gracias por ver el video.